La humanidad siempre ha buscado el conocimiento en lo desconocido. Lo fabuloso no es que el campo de las estrellas sea tan vasto, sino que lo hayamos medido. Todos estamos aquí porque estamos comprometidos con la mayor pregunta de todas. ¿Qué hay ahí fuera? Ahora formas parte de la constelación, parte de nuestra familia. No comprendemos del todo lo que está ocurriendo aquí. No hay mejor grupo en la galaxia para desentrañar este misterio. Le seguiré allá donde vaya, Capitán. Salto Gravitacional listo. Adoro esta parte. Estos artefactos podrían ser todo lo que hemos estado buscando. Otro gran secreto que el universo nos pide que decidremos. Los asentamientos humanos de toda la galaxia podrían estar en peligro. No nos detendremos. Lo que sea que haya al final de este camino cambiará la humanidad para siempre. Esto es a lo que pertenecemos. Esto es a lo que pertenecemos. Estos estと思います. Estos. Estos. Estos1. Estos. 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 Gracias por ver el video.